Yiii, tengo los Spikes antes y todo antes Imagina, en la ronda 8 ya tiene el asco y los Spikes Me sentía re crack Y por eso tenemos que hacer los Spikes antes El que tenga 770 y yo junto a un plasma Mira, ahí está mi chicle, Kali, vení Che, yo ya... ¿Qué? Ah, no, mejor no, mejor no A la orilla, por favor A la orilla, tosquéalo hasta que abra, tosquéalo hasta que abra, vení ¿Toto? ¡Qué retrasos que son, boludo! Nos cayó del cielo, boludo No le importa, a mí me da plata, así que no me molesta Corrente, Kali Pero trágalo para acá, boludo Dale, los 3 años más Huuu, huuu 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 Solo Toto puede Lo sabe Para mí el locos van a estar con la actividad No, se lo hice a Luki Tirate, tirate al piso de vuelta Toto, mirá, miráme Pero andá allá, cabeza Bueno, no se puede Andá allá Dónde está tirado el Zombie Bueno se esta levantada y yo Ricky Marty tenia que ser boludo Se movio boludo Ah bueno Osea me refiero a que solo se puede hacer con Toto Y Toto serlo Porque es el host Si asi te llevas la plata Yo no me aparece la ronda que hay Vamos por la 1 todavía Eh tio se bugeo en la 1 ¿En serio? Yo lo veo en 1 todavía Yo no veo nada Pero bueno De mas tranquilidad ¿Quién lo mató? Yo pues pensé en... No es que no esta comiendo nada Hijo puta Intentemos no desaprovechar ningun som Que no se desperdicie ninguno ¿La traslatan los cuchillos? Bueno Yo lo mate Retraso No porque si llego el mio Puta de mierda Mira Cuando estoy por reconstruir me sacan un carpintero Igual Menos trabajo Esperen esperen Ya esta nos vamos Ya esta ya esta Ahí queda la platita El que va a unos 130 Me queda una bala Y le tengo que dar si o si Porque si no no llevo la plata Eso se llama... Profesionalismo Bajate abajo y asi te va a dar un soporte de electricidad Y no bajas todo Que tenga 1.300 Toto abrí la puerta Que queres Toto? Si quedas ahi abajo mirá Asi me caso Asi no corres al pedo Asi bajas al segundo gran olla Cuando activo la electricidad Pero en serio no será No, no será No, no, no No, no No, mirá Uno Dos No cuenta boludo Cuatro Cinco Seis Siete Si eso, Toto y Lucky juntos Se abre la puerta Se abre la puerta Se abre la puerta Cali veni conmigo abajo Vayan, vayan, vayan 8 10 14 15 26 15 20 20 23 24 25 Ya esta abajo No Se te buggeo la play Che me re perdi Donde estoy Ah, re tonto era Re tonto Se llama activar esto Cali Bueno Actival de allá Busca la pieza de la escuda Le cae a hacer los 100 pesos Actival de allá Ah, tampoco vas a hacer eso dale Esa música pedorra boludo Que le ponen Pim pum Pim pum Pam Eh, Cali ¿Sabías que viste la parte de electricidad? No, lo sabía Para irse abajo Se puede hacer tipo todo Le pueden disparar a que haya Que hiciera Cali, venime a ayudar a agarrar el escudo Porque no llego boludo No se como se hace ¿Donde es? Aca Esta ahí arriba ¿Donde boludo? Ah, este Wow Cali ahí hace Cali ahí hace Que cosa, no te escuché Che, Toto Cuando jugamos la otra vez Hicimos una cosa Tipo El primero que encuentra la cosa Le da Así no tardamos menos Si ¿Qué cosa? Explicale borra Cuando jugamos Ah, la electricidad Si, el primero que encuentra Le da Ya está Perfecto ¿Están ustedes? Este sí Ya hicimos Está el arco Así que no matemos más Recuerden Empezamos a hacer el easteres Deja partir la ronda 12 Llega Toto, estén a matar Ay, Dios Me cago en estos zombies Todos a mi me tenían que venir ¿Me puedo matar? No, no, no Che, déjenme un zombie que tengo que matar a uno Eh, yo me voy a ir para el cohete Igual no tengo plata Pero bueno Yo, si mato a este Voy a comboar al cohete Ay, Dios Me murió todo Mirá, ahora están todos los tres acá Vaya Todos los tres acá Vaya Va a salvarlo No, no Déjalo morir Dejame este, dejame este, Cali Por favor, déjenme este ¿Por qué no lo abriste? Porque no tengo plata, macho Ahora es gilipollas No abriste Ya me quedé en cero, boleto Si, lo que paré la puerta Paré la puerta, boleto Cali, lo estás limpiendo a la onda a propósito Ah, nosotros podemos ir de vuelta Cali, podemos ir y de vuelta Cali, podemos ir y de vuelta Ay, tonto Pero tenemos que abrir la parte de abajo Esperá, esperá ¿Qué parte abriste vos? Yo abrí la 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 del principio del juego Este chico me da sida La que tenemos que abrir para venir acá Al segundo dragón Pero si No, no, no Pero recién alguien tenía 1400 No, yo no 60 Si, yo tenía Pero tenía que abrir lo mío para empezar mi ritual Sale 1000 A ver, hay que administrar Yo tengo 1000 Empezá a matar Administrar, boludo No, no, no Mate, no mate Te dice que empieza a matar Si no, no vamos más, boludo Están todos en mi ritual Pero no mates a todos A todos los que necesiten para hacer plata A todas las balas y matalo Una bala no, boludo Mirá la ronda aquí Está, dale Espérame, espérame Que estoy disfrutando No podemos, tenemos que irnos ahora Vamos, vamos Te abrimos el teletransporte No, ¿qué dijo? Ah, son resolentes Yo pensé que no se iba a ir Si Si, si está re lejos el chavo Nadia te falla, Toto Nadia te falla Nadia te falla Ah, este es Igual borrajo vos tenés que hacer un montón de cosas Tienes que esperar a que despegue esto No, la última calavera es la que tenía allá Ah, no importa Esta canción para cuando lleguemos al final del easteres, boludo Si, como Igual no la ponemos ahí, pero si no antes Al final le iriste de Al ser que nos lo vamos a pasar Madre mía La motivación que tenés vos No tengo todas las zombies acá, pero estoy esperando a que venga alguien para ayudarme a hacer el coso Dale, dale, corre No seas forro, borrajo Encima toquí yo, boludo Encima toquí yo, boludo Encima toquí yo, boludo Encima toquí yo, boludo Te estoy contopañando yo Vamos, corre, corre, corre Ah Ah, ese tiempo voy a ver Como que no, no llego Uy Ja Motivado Yo te cubro, vos dale eso Si, si, vos, yo lo voy a decir Eh, Bukari ¿Querés que intenta hacer el arco como lo más rápido si lo hacemos con los Skystanders? Bueno Si no necesitas un arco mejorado, Toto Si, necesitas un arco mejorado, Toto Las partes eléctricas Nooo Ah Si quieren lo probamos sin las partes eléctricas Total No, no, no me la quedo jugar ¿Qué? No me la quedo jugar Pero si total después de cada rollo se activa Ya, te pago el viaje porque soy una agenta No, no se activa después de cada rollo ¿Qué te parece? Vení por este No, por este Tengo que darle el coso Vale, la próxima, la próxima Oh 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 ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh!! ¡Ahhhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Ohhoho! ¡Ay que se me mata, boludo! Ludv, ¿te tomaste un taspiron? ¿Un qué? Tomé algo para que se me pase el taspiron Creo que le di, pero... ¡Una aspirina! ¡Apúntele bien! No son los perros mierda que hacen sonidos Nomás vivo en 400 boludo Mira, no te morís. ¿Te lo pago yo? Eh, no, yo ya tengo plata. Casi. Igual acá no podés saltar, tenés saltar de ahí. Casi, boludo. 20 veces eso. SIDA. Dejame. ¡Hijo de mil puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de mil puta! La granada al pedo, gracias. Sí, sí. Ahí tiro, tiro zombis. ¡Eh! ¿Ves ese arco? Se fue, se fue, se fue. No me lo puso que hace la concha de tu hermana. Fuego rasco, boludo. Yo que sí, estoy disparando con la huevil. Temendo monaranja, pero no soy el tonto. Bueno, me confundí, boludo. Ese que eras... Toto. No me los mates con cintura para abajo. Ah, estoy disparando, boludo. Ahora sí. ¿Quién nos va a estar disparando? No, 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 no. Ya me mató la de cintura de la concha de tu hermana. No, no me mató. Yo no me paré ahí. Yo me paré de lejos. Pero no te lleves a los míos. No, igual yo me voy. Alguien no vuelva. Si tengo que volver, le reíste. Ah, no, Karina, leí. La que está al lado, boludo. Le tardó 20 tiramos. Ahí está, por fin. De 5000 me quedé con 0 plata. Por eso hay que ayudar. Creo que voy a hacer el de abajo, porque me da más miedo ese. Porque ahí estás muy solo. Le voy a cagar todos a Luki. ¿Cuántos zombies quedan? Mátenlos, por favor, que tengo que pasar de ronda. Tengo que matar zombies. Sí, yo tengo zombies, pero tengo que... Bueno, Mátenlos así, ¿no? Bueno, Luki, acá se cruza nuestro camino. En la próxima yo tengo la... Ay, la puta que te pago. Es que me sigue, boludo, hijo de puta. Bueno, es así. La puta se está metiendo en mi círculo. Espacio personal. Espota mi círculo, boludo. Mira, vos... Yo mando a los que están de este lado, y vos matando a los que están de... No sé cuáles son. Eh, cuidado. Igual yo tengo que matar muy poquitos. Otras son, que aparecen ahí. Otras son, que aparecen de la mitad. De esa mitad. A esta mitad, sin cucho. ¿Ves? Igual ya terminé. Bueno, me cago. Organizando todo yo para que... Para que compartamos la baja. Ayúdenme, por favor. ¿Toto, de dónde estás? ¿En cohete? En cohete. No. Vení rápido. Estoy acá donde te compras el doble... El coso para tener tres armas. ¿Qué estás esperando? ¿De hacer la rosa de los vientos? Ya lo hice. Ya lo tengo el arco para hacer. Así que en la próxima vamos a hacer los spikes. Yo voy a detener el arco también, boludo. Repito la... Igual de todas maneras va a venir uno. Ah, me voy a sentir bien que ya... Madre mía, ya estoy como nuevo. ¡Oh, boludo! ¡Ahí está! Joda, joda. Joda, joda, boludo. Acuérdate que es una ronda. Estoy mal humor, me chupa la pija cualquiera. Yo puteo. Esa es la mamá, boludo. Se me cruza el sol. Es que se levantó con ganas de putear porque se puteo el sol. Sí. Que es lo que te da la vida. No, mirá el que me tocó, boludo. Qué mal orto. En la próxima ronda... Ay, la puta. No tengo ni un sonido. Calle a su papá, ¿lo podés hacer? Te lo has volpado de comúnmente. Pará que estoy haciendo algo que tengo que estar muy concentrado. Estoy tirando de caja hasta que toque la High Marco. Ah, no pasen de ronda. Por favor, no pasen de ronda. No te puedo creer que me salió de la primera. No pasen de ronda. No pasen de ronda. No pasen de ronda. Ya tengo la High Marco. Gracias. Bien, perfecto. Mirá lo que es esto, me salió de la primera. Qué cosa, Luki. Toto, ¿tenés tu arco? El Draco, boludo, es la primera. No, el arco, boludo. Dispararle al coso. Buena, Luki en 777. Yo le tengo que caer a esta esfera enorme. Mato a 2 o a 3 y ya tengo el arco, así que empezamos a extraer. No te crees. Bien. Mierda, no te nota, boludo. Nunca había visto esto. Cali tiene flecha también. 20 mil más Samo, boludo. Si, ¿no? Y ahora cuando baje y ponga la flecha también, boludo. Acá casi dos, cuatro arco, boludo. Falta una. Mirá si pasa algo raro. Ronda. Esa parece Vegetta ahí de la nada. Cali, la hora, sí o sí. Acá vino un zombie. Para la oso papa. Sí o sí. Déjamelo, déjamelo. Se la repuso, boludo. Espera, 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 espera. Si no hay otra voz. A sus posiciones. Hasta que no escuche el... No empezamos. Ahí está. A sus posiciones. El Quick Revine no está. Me voy a fijar en el L-Car y... En alguno de los dos relojes esto. Acá no está todo. El auto tampoco. Me parece que está una antenita. Toto, me parece que está en Mundo. Acá no, no, no. En L-Car, en L-Car estaba. En L-Car. Voy a aparecer en algunos sectores donde está borrada. Joder, cali. Mirá que yo tengo dos zombies acá. Acá. Tiene que aparecer en la electricidad. Fíjate, Toto. No, no está. Queda desfilando por la dos porque... Acá no está. Ah, sí. Toto, Quick Revine. Quick Revine. Sorry. Sí, empieza a cantar, boludo. Es que me tenía que tocar justo el chico. Es que el que esté callado, pelotudo, me calla. Es que el que esté callado, me calla. Es que el que esté callado, me calla. No. Pero tampoco tiene que cantar. Se reenculo. Lo tengo extremadamente... Lo puse bien. Estoy... Más duro que la roca, boludo. Es más duro que la roca, boludo. Es más duro que la roca, boludo. Es más duro que la roca, boludo. La roca, boludo. ¿Yo le diste que todo? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Para qué? Me cuesta llegar hasta ahí. Va a aparecer allá. El auto no va a aparecer ni ahí, boludo. Va a aparecer, va a aparecer para mí en el lado de borrajo, tipo reloj o en el... No, va a aparecer, va a aparecer en globo terráqueo. ¿Toto no dijo que estaba en coso? Toto no está ahí, eh. Está en antenita, Toto. Acá está en antenita, donde estoy. Ahí te dijo. Madre mía. Chicos, vamos hacia abajo. Ponga posición. Pip, pip. Te re cagaste, Toto. ¿Cómo es esto de las frases? Es que pensé que era de 6 a 7, boludo, flashe. Qué pelotrudo, yo metí unos golazos. No salí en esa jugada. Nadie piensa gastar, ¿no? ¿Quién tiene 4.000? Dale, dale. ¿Quién tiene 4.000? Ah, no. Lucky, Lucky, dale. Bien, crack. Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Bueno, acuérdense... ¿Por qué? La... No, no agarré la maceta. Acá está el sacoso. La agarré yo, crack. Acá está, mirad. Bien, igual le puede agarrar a cualquiera el chicle. Eh... No falta nada, ¿no? Vale, pueden agarrar a todos, en realidad. ¿Todos? ¿Pueden agarrar uno? ¿Vos antes la otra partida habías agarrado uno? No. Ah, entonces... No, sí. No, no me acuerdo. Yo lo agarré y agarré el sale, ¿te acordás? Sí. Lo mismo, por eso. Acuérdate. MP3, no, MP3. MP3, no, MP3. Hoy lo puedo hacer Shoto. A ver, o sea, si yo lo hago, vos también. ¿Qué? Tuve que hacer el Toto hoy, porque me tuve que hacer algo que ya tuve que hacer... No, para, para. No digas, porque se va a olvidar el MP3, no hay MP3. Hay que pensar en eso. Eh, Toto. Reventalo. El que no sabe cómo caminar este... Joder, zombie, joder zombie. No, la concha. Vámonos, 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 vámonos. El zombie se motivó solo. ¡Eh, Toto y dale! ¿Qué le aparece con su boludo? El que? ¡Guapum! Yo total no tengo para hacerlo. Ey, ¿por qué fuiste vos primero de la concha de tu hermana? El Istrath. Vamos. Espera, pero. Ahí está la LK y... Tienes que activar la trama para que esté aquí del computador. Dale, a ver. Lo que hace, MP3, no, MP3, cero, no. No, no. No, pará, todavía no. Sí, yo lo estoy haciendo. Ah, bueno. Cuidado atrás, Lucky. No, no hay mp3. Te cubro, te cubro. A ver. Intento murirte. Ah, ¿dónde está la pieza, Toto? Falta mp3, ¿saben que pongan mp3? ¿Y yo qué sé dónde está el mp3? Ah, la izquierda. Qué crack. Vamos, 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 vamos. Eh, eh, coso, a la Tesla, ¿la agarraste, Toto? Ah, no, ahí voy. Bien. Ahí está, perfecto. No me lo maten acá, por favor. Eh, vamos, 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 vamos. ¿A dónde? Eh, yo voy a hacerme el arco. Es lo mismo. Está haciéndolo en Ragnarok. ¡Oh! Agarré el chicle de Kali. ¿Qué chicle? Agarré el chicle que lo puchillas de uno a los Panzer. Yo no tengo ese chicle. Puerta, corazón, grifo. Puerta, corazón, grifo. Sí. Madre. A este perro de mierda. Eh, voy a poner a girar el reloj. Acuérdense. A ver, Lucky, venía... ...coso. ... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Acá es tuyo, voy a meter ese escudo, Toto. Ah, es verdad. ¿Cómo era? Puerta. Corazón. Grifo. Puerta es este. ¡Qué zombie de mierda! Me rompen las bolas minas, mamá. Uy, la cosa es que ahora... Edu, si ahora esto no lo alcanzamos a hacer. ¿Qué cosa? Ah, loco, que sean las putas nuevas. Apago el otro. Esto yo tengo mi juez. No pasen de ronda. MPT, nave... No sé yo. MPT. MPT, CAITA, NAVE, TIANGULO. Creo que ya está en la hora. MPT, CAITA, TIANGULO. MPT, NAVE, CAITA, TIANGULO. MPT. No sé. Noo. Tengo que ir abajo, Marta. MPT, NAVE, CAITA. OK, casi si muero, boludo. Espera, espera, ahí voy. Sí, sí, espera que agarro el arco. Me mataron de vuelta, ¿me vi? Ay Dios. Es NARIEL, boludo, Lepion. No, no, no. No te motive vos, gile. Eh, que está ahí que lo salve. Che, estaba viendo el arco así muy detener. Bienvenidamente. Ya está todo. ¿Qué es que hace ahora? Eh, yo voy a hacer el reloj que ya termino. No puede tocarme un oso. La primera vez que tiro la caja. Seguió de largo la hora vos. Ya sé, ya sé. ¿Y esto? Fisión. Eh, covete. Toto, por favor, esperad. Hago el sopapo y ya está. Voy de acá y yo te subo de acá. Ah, no, dejad. Yo me quedo con el camino porque si no te va a matar. Si no, vamos a poder convertir el enemigo. Vamos a perder y no me voy a hacer de vuelta porque si no me van a coger. Eh, bueno. Es cierto, amigo zomber por siempre. Jajajaja. Eh, son las 6. Mira, que dices este chico ahí que lo pague. Sí, pero después lo bombeo. Muy buenísimo. Buddy, chulino. Y Kali. Eh, ya son las 8. Falta una vuelta. Siento el zombie atrás, boludo. Pues eso es cierto porque esta bata es tuyo. Jajaja. Dale, 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 dale. Aprovecha ahora sí, después no tienes que volver. Yo te aviso, tienen que estar en el 7, ¿no? Vale. Ay, no. Verga todo me toco. Eh, sigue en el 7. Kali. Pago yo. No, no, no. 6. Casi al 6. Un poco más. Kali. Un poco más. La sopaba sí o sí se hace, está haciendo eso del reloj. Ahí. Tiene que ser eso, ahora sí o sí. Justo creo que está o le falta un poquito. Listo. Vamos a ir a ver abajo, a ver si está. Ok, está justo, boludo. No. Me falta un poquitito. Falta un poquitito. Le tengo que dar, pero más rápido que, no sé. Acá parecen unos círculos en este, ¿no? Un poco, Kali. O sea, tienen que activar y no desactivar. Siempre haces el tionico, ¿sabias? Ahí está. La cagaste. Es que no se podía dar tan rápido. Bueno, hay que dar toda la vuelta. Ahí va el círculo. Esta sí que puede ser tu arco, Lucky. Eh, activa el kit. No, no, no. No, no. Estoy muy nervioso. Toto, espera que el kit tenga el arco y después lo activás. Por seguridad. ¿Qué arco? No, vamos a cagarla. No, pero igual el keeper no pasa nada si espera, eh. Bueno, está bien. Y más sida. Te activan. Lleva a hacerlo mal y te compramos... No, te compramos nada. No, hombre. Haceme caso. Ay, verga. ¿Yo quiero buscar la caja, boludo? Falta, falta, falta. ¡Ey! ¡Alvancen! ¡Alvancen, por favor! ¡Pero no, no! ¿Toto reveló muy ronda? ¡Que se muera! ¡Pero por favor que le está pegando a Toto! ¡Agaren, agaren eso, agaren eso! En Alecar tampoco. Necesito con un auto. Un auto, un auto, un auto, un auto. ¿Por qué? Dos abajo. Ya está. ¿No falta uno? ¿O no? No, ya está, ya está. No, ya está, ya está. Bien. ¡Conmigo! Corran que tengo uno atrás. ¡Me tanse, me tanse, me tanse! ¡Ay, Kari! ¿Ahora no podés agarrar la sopapa? No, no. Es solo cuando ven en ese momento. ¿O cuándo está la sopapa acá? ¡Pero dale! ¡No despega esto! ¡Ay, Toto! ¿Lo tengo que decir otra vez? No, no. Me parece que no. ¡Basta! ¡Qué estrés, boludo! Se me va a hacer una vena. Ya te la abrí. ¿La agarraste? Una cabeza al Panzer. Se pasa a la cabeza con Panzer. Ya le dijimos todo el tiempo, boludo, eso. Todo el tiempo que venimos acá lo decimos. ¿Dónde estaría la sopapa, Kali? Eh, estaría por acá. Acá. Justo acá. Acá la agarré, la agarré, la agarré. ¿Qué la va a agarrar? Si nadie da esta animación. ¿La zoom? Kali intentó hacerla. No, ya está. No, ya está. ¿Sabés qué? Hasta que ya se haga blus y me voy a refaire otra vez. Eh, me voy a tirar al piso, boludo. Eh, todos juntos, todos juntos, bueno. Dale. ¿Qué nos falta? Hacerlo del Keeper y ya nos vamos, ¿no? No, no tiren los arcos, no tiren los arcos que viene el zombie, eh. ¿Qué zombie? Mal, bro. No, pará, pará, pará. ¿Y ahora? ¿Luki ya lo hizo o no? Se va, se va, se va. Faltabas vos. Faltabas vos y Luki. Y ahora lo voy a decir yo porque Luki te voy a dejar para el último. El Kaboom con Double Points. Vamos. ¿Qué agarran, Kaboom? No, va a ir acá, va a ir acá. O no, no va a ir ahí. ¿Quién activas a ver acá, boludo? No, es el chabón que está acostado ahí, que tiene electricidad. Ah, verdad. Decían que me habían trolleado, boludo. Que no rompan las bolas. No, boludo, acá siempre morimos. Hoy no. Hoy no es el... ¡Panther, panther, panther, boludo! ¡Panther! ¿Dónde? ¡Hostia, tú! ¡Arreglo, violenlo! ¿Se murió? No, 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 se murió, lo tengo al lado. Dale, dale, disparen, dale, disparen. Ahí está, está perfecto, perfecto. Ahí está, nos vamos. Un deshub. Ahí queda Lucky. Un lugar falta. El último, boludo, el que tenemos que ponerle la placa. Hay que ponerle la placa. Buena chicle, Kalixtram. ¿Qué? ¿El nombre? Sí, ¿no? Ah, chicle, yo pensé decirle chicle, boludo. ¿Husiste la pieza? Ah, sí. Hay marker, por favor, por favor, por favor. Eh, Lucky. ¿Qué te digo, boludo? De que lo mata un perro, boludo. ¡Fuca! ¡Solete, Kali! ¡El carpintero! Es que yo no me compré nada, boludo. Me dejó la vida del carpintero, boludo. Si, ¿no? Motivado. ¿Y ahora? ¿Qué seguía? Corran ahí y... Hay que mejorar todo. Hay que mejorar todo. Yo no tengo nada. O sea que ahora ya... Primero que voy a hacer. Dejamos a un zombie, ¿no? No. El que necesita plata, ¿no? No. Sabes que tonto está pobre y eso pasa. Por eso me quiero dejar a uno. No, boludo. Yo el corromito me mató una ronda entera. Bien, que bien, monosito. Porque me está tirando el cable. A veces. Ahora no, pero... Una Sheva, boludo. ¿Conseguiste más de la oscura, boludo? Si. No puede ser, macho. Menos mal que solo me compré el titán. Pero yo soy el anuncio del mundo, boludo. Huevil. ¿Por qué le me tocó un arma, boludo? ¿Por qué le tocó un arma, boludo? No sé, pero hay que... Cuando hace el ataque hay que disparar el pecho. Le tengo que disparar los cuadros. Califaro, boludo. Boludo. Qué suerte que estoy teniendo hoy. De mierda. Es que ahora me toca a mí la Bechi, boludo. ¿Entendés? O la Highmarker. Es que él tiene un orto. Bueno, oca ahí. De... No sé cómo mejorar de vuelta... Bueno, yo voy a tirar. Última en qué tiro. Bueno, los monos pueden servir allá. O sea, lo va a distraer a los cozos. Si, si, si. Ahí, boludo. A la mina de trampa. ¿Qué pasa? Porque me abrí el... ¿Cuál me tocó? ¿Qué es esto? Eh, tengo el que tumba a todos los zombies por 4 minutos, pero... Yo tengo que... Si me tocan los zombies se queman. ¡Pero esto no me sirve! No, eh, boludo. No, 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 no. Luki, tira el chicle, tira el chicle otra vez. Tira el chicle otra vez. Intenta, Karika, que a vos te toque el azul. El de revir a to... Aaaaah... Yo me puedo tirar otra vez. Tienes que pegar a ronda. Eh... Bueno. Ah, chicle, 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 chicle. Tienen chicle. Eh, me tocó... Bueno, me tocó el de tener todas las bebidas, boludo. Buenísimo. Ahora cómprate otro. Después de estar, el otro. Huevil. ¿Cómo la tiene con la huevil? Guacho, ¿cómo corro? ¿Qué es esto? Pude estudo, hijo de puta. ¿Para esa ventaja que haces? A ver, ¿qué ventaja? ¿La argo o la argo o es que mate tú? Quiero irme, boludo, ya a hacerle el keeper. Recarguen, recarguen. Dale, dale. ¿Eh? Me agarró un K-1, hijo de puta. Eh, por favor, vayamos o no, vayamos o no. O no, o toca en un zombie. Vámonos, boludo, vámonos. Yo te juego. ¡Ey, me tocó el chicle! ¿Para qué sirve ese? Autoactivate cuando revive. Ah, fue a revivirme a mí mismo con todas las perks. Esa es buenísima. Yo te puedo revivir y te revivo todo. Che, si no vamos a volver a entregastar todo de vuelta. Espera, dejame comprar un chicle más y vamos. ¿Es el este de Kali el que vos tenés? Sí. Bueno, dale, dale. ¿Están listos? Espera, falta algo. Me tocó el chicle bueno, boludo. Me tocó el azul. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Listo, ya está. Ya ganamos. Dale, un sale, un sale, dale. No tengo que contener a reene. No tengo que contener a reene. Vamos, vamos. Juan, entriamos todos, Juan, entriamos todos, Juan. Vale, 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 ningo, dale, dale, dale. Espera, espera, ¿cuál es el mío? Juego, vengo a ese. L1, L1. 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 อั�. L2. L1. 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 Toto no tiene tu rollo en el medio, la cuncha de tu hermana Toto llega segundo o tercero, la presión me esta matando Toto, Luffy, Kali... Siempre vienen al medio Al medio y las cosas rockers, es lo unico importante Dale, 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 Dale Toto Es con AC, es con AC por seguridad Si, si, yo de acá vamos a verlo Y si no todos al pecho, todos al pecho, todos al pecho, todos al pecho, dale, dale, dale Carguen todos, carguen todos Vamos La munición, dale Y los Spy que agarra a los Toto No Le hicimos mal Si, falta un ataque mas y despues lo hacemos bien De verga Bueno Yo no dejo de correr, yo voy a empezar Tiene Panzer, déjemelo No, no, ni Panzer, si no, si no le hicimos bien Igual no gastes el coso al pedo, Toto O cuyo ya cuando sea necesario Si, obviamente Cuando esta alguien muerto por ahí Eh, ahora Ahora Toto Te digo Lucky Perdón Buena, buena, buena Al pecho, al pecho Al pecho, al pecho, al pecho, al pecho de Minecraft Ahí está Si, no Arre, Maximo Bien Panzer, ahora, ¿cále el cuchillo? No Bien Cuando esta alguien muerto Toto Después voy yo, ¿no? Si Estoy temblando, boludo Yo también No, yo no estoy temblando Estoy como... Estoy cagado de frío, no se por qué Estoy caligado, boludo ¡El Panzer! Ahí va a Calice Si, si Ahí dice Ahí, ahí un Panzer Lo reventé con la Fade Market Me quiere quemar, boludo, el gordo ese Cali, 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 vos agarra el... ¿El qué? Uh, loco, me está tirando de todo el gordo ese Ah, ah Allá me muerto Me está quemando Me está quemando Me está cagando aquí Me quemado, boludo Lo mué y te gordo, ahí está Todavía no se va a tirar hasta que no venga a tirar cosas rojas el otro, ¿no? Creo que el tipo pasa en todos los Panzers Ustedes siempre ven una mirada tipo ahí, panorámica Panorámica Si, cuando vean correndo tipo ahí, ven, pum, no hay nadie Ooooooooo, dios Ya está lo que yo he formado Cali, 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 cali Cali, cali, cali ¿Qué? ¿Qué? Acordate, se toca a vos Un momento que me tiró el cali, boludo Ya no se spiked Eh, lo que voy a tener o se spiked Molición, 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 Molición No, no, Toto, tiene que tirar las cosas rojas Ah, Toto, cali Te te ponemos muy nervioso Si, boludo Toto cuando habla es peor, boludo, es Te sentí re... No, 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 no Tantoaa No agarré un Parkinson, boludo Jajaja Paja Esto es un juego Esto es un juego Esto es un juego Eh, Juggerbitcho se lo pasó 50.000 veces, boludo Y haciendo cosas pelotudas Y nosotros no podemos pasar 4 haciendo cosas bien Muy bien Muy bien Muy bien Está atento, se queda atento Se está defendiendo al medio Se está viendo al medio, mamá eso, eso, vos, quedate mirando al medico te curame yo te protejo cuidado, cuidado que han ido con esos rojos, boliudo uy, hijo de puta ahora, ahora, ahora todos al pecho, todos al pecho pero con todo lo que los de me mataron, ayuda corran al pecho, al pecho agarro mis spikes lo agarro ¿vos llevaste a los spikes? no, 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 me faltan re poco ah, bien, igual me faltan yo los tengo, yo los tengo ah, bien, bien la ultima vez que he cobrado con eso me acordé cuando fallamos, boliudo porque Toto tiró solo en el medio que querés que haga yo no lo había tirado en el medio o creo que lo habíamos tirado, pero no sabíamos nada o como cabíamos igual tengo los monos y la cosa para la telegraña es una mina de trampa yo tiro mono te toques munición, por favor vos borras con miro en el medio, nada más tiré mono, tiré mono, tiré mono ah, esto es de Toto no, no, no si, boludo ah, si, ya Toto, casi la cagás escondanse por seguridad siempre ahí está el medio, medio, medio ahí está el pecho yo no tengo a Spike si vos, Lukey, tenés a Spike agarra la munición si, ahí está yo tengo a Spike listo, lo va Lukey ahora si, va Lukey pero todavía tengo cargado para ver sino porque, madre mía si, si vamos a jugar un panzer se dice ustedes digan si quiere que la fusión no, 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 no tengo la headmark, boludo, me lo conmigo está disparado en el medio con el arco, por favor, te la pido no igual, no vienen pero Todavía no Eh, ayuda bolu, mi hermano me están cogiendo Mirá si bolu, me miró con cara mala el pancho Y la tiró en medio Es una máquina bolu Uy, estaba a menos la brecha, es un mejorado bolu Sacaban los Panzer ahí hay que prestar atención Munición, munición Acá queda uno Mira como, mira como Son dos, son dos Ayuda, ayuda, ayuda Yo lo salvo, yo lo salvo Tengo que salvar rápido Está todo temor aliado Escojan a este bolu, lo cogimos Eh, vamos a coger a este Me morí, me morí, me morí Me morí Corre, 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 casi muero Oh shit Estoy corriendo con el Panzer bolu, aquí carajo ¡No! La concha Eh, borra, tenés que revivir rápido bolu No, no, no No tengo yo Dale, veo que tengo chicle de los Panzer Dale, lucky, lucky, lucky Oh shit Ahí está Bueno, bueno, yo tengo todos los chicles de Panzer No, no sé No sé, intentes jugar ¿Quién tiene Spikes? Cabe, aca, boludo Lucky, no? Es que en ese Panzer ya está la cuchilla de la cuchilla Ahora, 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 ahora Tiro yo, tiro yo, eh Tiro yo los Spikes Bueno Si no Si no me matan, obviamente No tienes tu arco al medio, Toto, por favor No, yo tiro al costado Ahora viene Panzer también Si ven que el coso están, están tirando fuego y todo eso, corran Y no intenten matarlo, porque si no, la van a pagar ¿Qué es los esqueletos de mierda que están para romper? ¿Tienen monos? El medio, el medio Ay, no, 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 no Hay en que lo riegas, no muda Kali, vos tenés lo de... Mira, mira el medio, Toto Mira el medio siempre Valean, boludo Otro... Otro Panzer más Morí, morí, morí Ay, la conchodron Ay, verga Me deja salvarlo No, Kali, tal vez, Kali se le cayó No, no, Kali, Kali Kali, vení a mí, por favor, ahora Voy, voy, voy Ahora, 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 ahora No, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tiró a Spike sin querer Kali, no, 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 Lucky Lucky, reí la cara ¡No! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, ¡Boludo, la puta que los paño! Chete, tirá el Kali, tirá el Kali Ahora sí se me caen los chingles Apaga la play Sí, sí, la otra vez funcionó Ay, tío No fue Estás sin llorar, no es mí Fue que error, boludo No fue Estás sin llorar, no es mí